No quiere hablar conmigo y estoy que no me calienta ni el sol Me siento solo, te lo juro, desde que ella se marchó Me hace mucha falta, dile, díselo No encuentro quien me cocine esos pasteles con que me conquistó Y estoy más flaco cada dos días sin su amor Seguro que a ti me escucha Tú dile, dile que la quiero pedirle Que ya no le guardo rencor Pero por favor, que regrese a casa Dile, dile a la que la espero Dile, que estoy loco pero de amor Cada día más amor, amor Tú dile, dile No tiene que escribirme Ni por teléfono decir Ahí voy Que pa' que todo Y se venga Y no se olvide el refrigerador Dile, que cada día pongo flores en su voz Seguro que a ti te escucha Ay, 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 ay Tú dile, dile que la quiero pedirle Dile, que ya no le guardo rencor Pero por favor, que regrese a casa Dile, dile a la que la espero Dile, que estoy loco pero de amor Cada día más amor, amor Ay, ay, ay Si te entiendes la verdad, la verdad Dile, que ya no le guardo rencor Dile, dile que la quiero pedirle Dile, que ya no le guardo rencor Pero por favor, que regrese a casa Dile, dile a la que la espero Dile, que estoy loco pero de amor Cada día más amor, amor Dile, dile que la quiero pedirle Dile, que ya no le guardo rencor Pero por favor, pero por favor, que regrese a casa Dile, dile a la que la espero Dile, que ya no le guardo rencor 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 Dile, que ya no le guardo rencor